Muy buenos días, como estamos en este nuevo día de este nuevo año que estamos iniciando, este nuevo año es una nueva oportunidad del Señor que Dios nos brinda y que la liturgia, la iglesia nos invita a poner nuestro corazón, nuestros ojos, nuestro inicio de la vida de este nuevo año en el corazón de María como madre de Dios. María, madre de Jesús, María es la madre del niño Jesús, el niño Jesús es Dios, entonces María es madre de Dios. Y la liturgia es muy sabia en ese sentido que es el Espíritu Santo, es Cristo mismo que es el motor de la iglesia, el Espíritu de Dios que está guiando la iglesia y por eso la iglesia en esta sabiduría que es Dios nos invita a poner, a depositar el inicio de este nuevo año, el inicio de esta nueva vida que el Señor nos regala en el corazón de María, en el corazón de María como madre de Dios. ¿Y por qué es importante ponernos en el corazón de María? Porque es madre de Dios, pero ¿por qué más? Porque Dios es nuestro salvador y nosotros necesitamos salvación, entonces queremos ser salvados, pues hay que ir a Jesús, el salvador, a través de la Virgen María. La vida debe estar guiada, el tiempo, la vida, nuestra estancia en este mundo, dirigida a través de María, hacia el corazón de Jesús. Ahí está el salvador, ahí está nuestra salvación. Entonces, y precisamente esa es la idea del Evangelio que nos presenta hoy la liturgia. Dice que los pastores, fíjense en la palabra pastores, los pastores llegaron, movidos por las indicaciones de los ángeles que les habían anunciado, llegaron a donde, a la cueva de Belén y encontraron, dice el Evangelio, a la Virgen María, encontraron a San José y encontraron al el niño Jesús, el niño Jesús, el niño Jesús puesto en un pesebre. Claro, todo esto tiene un mensaje simbólico. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Belén significa la casa del pan. ¿Y cómo encuentran los pastores al niño Jesús junto con María y San José? Como si fuera un pan puesto en el lugar donde los pastores saben perfectamente que es donde se ofrece el alimento. Entonces, ellos inmediatamente captaron el significado, el sentido de este cuadro, de este simbolismo. Ahí está el alimento de las ovejas. Está Jesús puesto como alimento. Entonces, este nuevo año queremos tener alimento. Hay que ir a Jesús. Hay que alimentarnos de Jesús. ¿Dónde nos alimentamos de Jesús? En la Eucaristía. Nada más ni nada menos. En la Eucaristía. Y la Eucaristía se ofrece en todas las iglesias católicas, en todos los templos, en todas las parroquias, todos los días, todos los días en todo el mundo. Iglesias católicas, parroquias, templos católicos, hospitales, seminarios. Ahí está la Eucaristía. Ahí está puesto el alimento de nuestra salvación. Jesucristo, pan de vida eterna. Entonces, en este nuevo año pongámonos y pues todo lo que somos y tenemos este proyecto de salvación en el corazón de la madre, la madre de Dios, que ella es quien nos guía, nos conduce al corazón de su hijo Jesús, Eucaristía, y ella es la que nos ayuda a alimentarnos con su hijo Jesús, cumpliendo sus mandamientos, haciendo su voluntad. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así que, a través de María, conozcamos a Jesús, conociendo a Jesús, llegamos al conocimiento de la verdad, porque Jesús es la verdad. Y conociendo la verdad, estaremos en capacidad de comulgar, de recibir el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Que pues la Virgen María nos acompaña y nos conduzca y el Señor Jesús nos lleve al Padre, nos lleve a la salvación, nos lleve al cielo. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz en este nuevo año, a ti y a toda tu familia, todos tus proyectos se realicen, siempre conforme a la voluntad de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. ¡Sigamos soliciando! ¡Sigamos a Cristo!